¡Hola! ¿Qué tal amigos? Gracias por estar una vez más escuchando estos nuevos episodios de aquí del podcast número uno, Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que te va a gustar, te va a encantar. Puedes escucharlo donde usted desee con su buena taza de café caliente. Así que mantente en sintonía de Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que llegó para que usted lo escuche juntamente con su familia. Hola, ¿qué tal amigos de Café Caliente con Sammy Videoblog? Gracias por estar una vez más en este podcast número uno. Mi gente, si nos está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un nuevo episodio. Mi gente, ciudadanos denuncian que Mozalbete en motora y todoterreno detienen expreso Las Américas. Mi gente, esto sucedió en el día de ayer. Yo no sé si esto es tan molesto. Esta gente está molesta quizás porque no le ha llegado el cheque de los 1400 como este servidor. Mi gente y estas personas han detenido lo que es el expreso Las Américas con sus vehículos todoterreno, motoras. Dice por aquí un conductor denunció con un video como en la tarde de ayer domingo una corrida de motora y vehículos de todoterreno. Detuvo el expreso Las Américas por sus pantalones. Mi gente, dice aquí ahora de una nueva orden ejecutiva que prohíbe el aglomeramiento este nutrido grupo detuvo en el expreso a la altura de la avenida Américo Miranda en dirección hacia Acagua. Aquí debajo en la descripción de este nuevo episodio van a tener el video para que ustedes vean este jeguero que se formó aquí con esta corrida de motoras y vehículos todoterreno para detener lo que es el tráfico en Américo Miranda en dirección hacia Acagua. Esto está al garete, no solamente con aquí con los boricuos porque hablamos y decimos que los turistas vienen al garete aquí a nuestra isla, pero ya vemos que también nosotros tenemos parte que tenemos que arreglar para que esto fluya sin problema. Así que mi gente, esto sería todo aquí. Recuerden que aquí debajo en la descripción van a tener el link para que puedan ver este video de este jeguero que se formó aquí con estos ciudadanos. Esto, como dice aquí la información, estos mozalbete. Esto está increíble mi gente, así que vaya a la descripción y vea este video para que se dé cuenta de lo que estamos hablando hoy aquí en Café Caliente con Samuel Videoblog. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio.